Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. ¡Forto! ¡Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Zombies el día de hoy! Nuevo mapa, bueno, nuevo mapa en mi canal, nuevo vídeo. No es un nuevo mapa, lleva ya bastante tiempo, de hecho me lo descargué el día que salió y hoy que he hecho recuerdo digo, tío, no me lo puedo creer, Ice Grenade, uno de los mejores. Bueno, yo juraría que es el mejor, pero es verdad que sabe tanto de crear mapas que se le va un poco de las manos. Ya veremos, por cierto, os lo presento, aquí está, el intruso y vengo, oh my fucking god, es que ya visualmente, es que ya me lefo. Es que ya me lefo, o sea, ¿veis la calidad visual que tiene esto? Es que no tiene sentido, tío, es que no tiene ningún tipo de sentido, holy motherfucker shit. Bueno, no sé lo que tengo que hacer. Viking Tower, está claro que la torre la tenemos aquí y está claro que por algún lado vamos a tener que subir. Mira, una pieza del escudo. Ok, o sea, es visual. Esto es increíble, esto es increíble. Bueno, como siempre llevo días diciéndolo, ya sabéis que YouTube va cambiando cosas a su antojo. ¿Cómo? Bro, 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 bro. One second. ¿Qué he cogido? A ver, esto mata del tirón, obviamente. Y ya sabéis, amigos míos, que si dejas me gusta en el vídeo, si compartes y comentas, esos tres puntos son los que más ayudan a que el vídeo se posicione bien. Lo llevo a decir en unos cuantos días, veo que os suda bastante los huevos. Pero igualmente yo lo voy a seguir diciendo, así que ya sabéis. Darle caña, darle mimos, si eres nuevo, por supuesto, suscríbete. Y activa la campanita para que mañana en el nuevo vídeo, no te lo pierdas, descripción del vídeo, tenéis el mapa, por si lo queréis jugar. Ya sabéis cómo es. Y, sobre todo, la intro que habéis visto en el vídeo. Dicho esto, amigos, bienvenidos a, se sube por aquí, al mapa de nuestro querido Ice Grenade. Que, por cierto, voy a investigar primero un poco antes. Hostia, el mapa no es pequeño, ¿eh? Aquí tiene otra zona. Está el titán. ¿Tenemos luz activada? Oh, oh. You must turn on the power first. Tenemos que activar la luz lo primero. Y me gustaría bastante encontrarla. Mira, este arma, la bulk, viene muy bien de primeras. Pero, bueno, tiempo. La ronda 1 es como excesos zombies, ¿no? Llevamos 15. 16 y ese que queda 17, que obviamente no lo voy a matar desde lejos. He pillado una pieza. No sé cuál es. ¿Será una pieza de activar la luz? Posiblemente. Así que nos debe de faltar otra. Aquí tenemos la bulldog. No me parece nada justa. Pulsa cuadrado para comprar una ventaja para todos. No, estoy solo. 2.000 pavos esta puerta, que tampoco te creas tú que es muy necesaria. Se ve bien, ¿verdad? O sea, no hay ningún tipo de problema de las ni vainas. Voy a dejar ese zombie un momento. Dejarme que inspeccione, porque ya os digo que me falta algo. Y diréis, ¿el qué? ¿Una pieza? Y la zona de la luz tiene que estar aquí. ¿Y esto qué es? Pues ya sea power up cost. Ok. O sea, se pueden comprar también. Ventajas. Me falta una pieza. Me falta una pieza, amigos. 100%. Mira. Esto es una pieza del escudo. Pero no creo que era lo que fuéramos buscando, ¿verdad? No creo que sea lo que estábamos buscando. Vale. Y por aquí te pueden venir también zombies. Ok. O sea, te pueden venir por dos lados. Esta zona no la he mirado. Vale. Aquí está Speedcola. Oye. Pero si están. ¿Y esto cómo se sube por aquí? Esto es spawn de zombies. Tiene pinta que es spawn de zombies. Eh, amigos. Me falta una pieza 100% seguro. O sea, cada vez lo tengo más claro. Esto no será para llenar. No lo tengo yo muy claro. Vale. Me queda otro zombie. 2.510 puntos. Pero. Míralo. Hay problemas, ¿eh? Hay problemas porque estoy un poco bugged. O sea, realmente, ¿cómo se sube la torre? ¿Puedo subir ya del tirón? A ver. La torre está aquí. Se sube por aquí. Tiene que haber una escalera por aquí, ¿no? ¿Pero cómo cojones se sube la torre o la? Necesito otro punto de vista. Por supuesto necesitamos otro punto de vista. Ostras, ¿cómo corren ya? ¿Qué haces? Estamos en rondados, cabrón. Eh, bueno. Pues nada. G puto era. No sé cómo se avanza en el mapa, la verdad. Es muy lamentable. Espera. Tenemos ahí algo para montar. A ver si tengo tiempo. Adicional parricade. Estaba claro, blanco y embotella. A ver, me voy por aquí. Necesito ver por dónde se sube la torre. Prioridad. Te lo prometo que no lo veo. O sea, no sé si es que soy imbécil. Por dos. No me lo puedo creer. Zombies. Balas infinitas. Completamente innecesarias ahora mismo porque voy a matar a todos al cuchillo. Tengo 6.000 puntos. Y un cabón. Que me da 800. Ok. Por alguna entrada de abajo quizá. A ver, ¿esto qué era? Esto es lo de la bebida. Aquí he visto algo para comprar la Bulldog. Espero que esto mate en la ronda 3. Voy a pagar esto de 2.000, pero me lleva al mismo lado, literalmente. O sea, no entiendo nada. Voy a correr pegado aquí. No va a ser que haya una puerta oculta. Me he fumado un porro muy grande esta mañana. Y ahora mismo estoy extremadamente bloqueada en el comienzo de una... No tiene sentido. ¿La Bulldog? ¿Dónde estaba la Bulldog? Bulldog. Venga. Me siento seguro. Coño, lo que viene. ¿Es tiempo? No sé dónde estoy yendo. Oh my God. ¿Es tiempo? No son botas. ¡Bah! Puto sit down. Me da a mí que voy a palmar. O sea, me da a mí bastante simple que me voy a ir al pozo. Vamos a avanzar porque creo que me va a venir uno de cara. Hola. Me van a venir un huevo de cara. O sea, es obvio. Las botas que se nos van en la cara, que tampoco las queríamos para nada. Chicos, no sé si estoy haciendo bien e intentar hacer todos los puntos posibles. Casi me quedo pillado. ¡Eh! Pieza. Ahí hay pieza. Me voy para arriba otra vez. No entiendo nada. No entiendo nada. Me gustaría comprenderlo un poco más. No entiendo nada. De verdad, no entiendo nada. Me gustaría estar tranquilo. Me gustaría estar subiendo. Con lógica y con bebidas sobre todo. Pero es que no tengo una puta mierda. No vienen zombies. O sea, que puedo matar literalmente a todos. Ese cash lo voy a pillar 100%. O sea, me da igual lo que tenga que hacer por él. Yo te amo. Cash. Voy a dejar un zombie. Exclusivamente uno. Por intentar pillar la pieza que creo que he visto. Pillamos el cash que seguramente me quite dinero. Porque soy un puto desgraciado. Todos lo sabemos. Bueno, 250. Not bad. Las balas de esto. A ver, creo que había una pieza. Si hay una pieza, quiero decir que quizá... Oye, que me ha marcado algo. Vale. Creo que tiene buena pinta. Creo que tiene buena pinta. Seguro que pasaba antes por encima y todo el mundo le estaban dando ataques epilépticos de eres gilipollas, has pasado por delante 20.000 veces. Estoy viendo esto que me da un poco de miedo. No me lo puedo creer. Oh my god. Se me acaba de caer la vida. La vida. Se me acaba de caer la vida. Me acaba de quitar puntos por la cara. Adicional para requerir. Vete a la mierda. 50. Pero tendré que disparar todos. Ni de coña, ¿no? Bueno, pues estamos exactamente igual que estábamos antes. Pero la gran diferencia es que no sé subir arriba. Ah, mira, 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 mira. Ok. Vale. Ahí están. La subida. La madre que me parió. Tiene que estar. Tiene que haber una pieza ahí arriba. No me lo creo. No me lo creo que acabe aquí. ¿Dónde está? Aquí. 3.500 pavos la primera puerta. 5.000 pavos la siguiente. Pero, ¿quién cojones se fuma? Oh. Additional part required. Vale, una pieza del escudo. Tengo tres. Tengo que tener tres. ¿Viréis cómo lo sabes? Joder, porque hemos pillado, obviamente, cuatro piezas en total. Me falta una pieza. Me falta una pieza. Cómo odio estos comienzos, te lo prometo. Cómo odio estos comienzos. A mí lo que me gusta es matar zombies, sinceramente. No voy a decir nada criticable, porque el mapa está extremadamente guapo. Pero me toca un poco los huevos, sinceramente. ¿Qué es esto? Call of Legends. El muro de las leyendas. Obviamente. ¡Eh! ¡Bah! La tenemos. Creo que la tenemos. Creo que la tengo. ¡Oh! El cablecito de mi vida. ¡Montón! ¡Ay! Me voy. Vamos a hacer tiempo. Vale. Bebidas que me voy a pillar. De momento, con la pasta que tengo, un salmón. Me voy a pillar un salmón. Me apetece. Me parece una buena idea. Vale, hacemos baite por aquí. Yo creo que puedo saltar y él no podrá saltar, ¿no? Espero. Soy un desgraciado. No he cambiado la categoría. Soy un desgraciado. ¿Hay algún mod en la sala? ¿Hay algún mod en la sala? Activamos la luz. ¿Vale? Y me va a pillar Titán del tirón que estaba en el otro lado. Bueno, por lo menos, punto positivo es que me ha prendido esta vaina, la verdad. Diréis, ¿qué es lo que vas a hacer? Objetivo de ahora. Obviamente tenemos una Volk. No sabemos hasta qué ronda va a matar el hacha vikinga. Y lo que sí que tengo claro es que antes de empezar a subir y hacer puntos para subir y abrir todas las puertas, que no son precisamente baratas, creo sinceramente que me debería comprar las cuatro bebidas que tenemos abajo, que solo me faltarían doble Tino y Presti. Y voy a ver si esto sigue matando de una. Y además tenemos calavera. Y si pongo esto... Vale. Voy a ir con cuchillo de momento. Que seca apuñalo bastante mejor que con el hacha. El hacha lo que tiene es mucho daño, pero dispara muy lento. O apuñala muy lento. Y con calavera, como nos van a dar los mismos puntos, yo creo que lo mejor, literalmente... Creo que viene uno por la espalda. A ver si puedo avanzar. Un por dos, la verdad es que no estaría nada mal, ¿eh? ¿Qué me han dado? Me pillo Presti o doble tiro. Importante pregunta. Una de las más importantes que hemos tenido a lo largo de la historia. Creo que tengo que disparar las calaveras. Yo no sé si esto va a ser un requerimiento obligatorio para pasarnos el mapa. Me han dado otra calavera, por cierto. Por obligación. 3.600, ¿vale? Necesitamos 5.000. Literalmente para comprarme todas las vellas. 5.000 malditos points. Casi nada. Vienen más, ¿eh? Vienen... Qué rondas tan largas, ¿no? Estamos en ronda 4. Voy a por vosotros. No tengo miedo. Tengo esto. ¿No tenéis miedo vosotros o qué? No tenéis miedo después de ver esta pedazo de castaña. Capaclonco. Ahí voy. Déjame, déjame, déjame que lo hago. Bueno, pues 5.000. Tenemos los puntos para todo, ¿eh? Claro, es que las rondas tan largas es uno de los puntos a favor, tío. Te puedes pillar todas las bebidas del tirón que siguen viniendo, tío. Que estamos en ronda 4. Que parece que estamos en la ronda 55. No tiene sentido, ¿eh? ¿Es un por dos? No es un por dos. No me interesa. Vale, dejaré un zome. Pillo las bebidas. Y arrancamos del tirón. Me piro. Madre mía, ¿cómo corro? Presti. Doble tiro. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa pequeña pausa. Pues nada, porque se me ha olvidado cambiar la categoría. Típica cosa de pringao. No está doble tiro. Y como Twitch está tan pedazo de cochino últimamente, pues digo, me van a meter un baneo. ¿Por qué sí? Porque son unos violadores del verso. Así que lo he intentado cambiar, pero se me ha bugueado el ordenador y creo que voy a tener que renunciar el stream y toda esa vaina. De hecho, no puedo leeros. Estoy completamente solo. Vale, voy a buscar calaveras. Yo no sé si son... Ronda de perros. ¡Hostia de perros! Quien dice perros dice, osacos del inframundo. La madre que me parió la vida que tienes. ¡Hulán! Tienen mucha vida. Los osos. A ver, también te digo que con doble tiro Presti la verdad es que estoy un poco tranquilo, sinceramente. Osazco. Osaco F. También te digo que si hubiera Daikiri en este mapa, yo creo que sería uno de los pocos mapas que lo pillaría del tirón. Debería empezar a subir. Empezamos a ponernos ya retito. Obviamente, bebida que veamos, bebida que compramos. Hay un lado, que lo voy a probar antes de subir, que quizá nos vendría bastante bien. Y es la bebida para todos. A ver, si lo pensamos fríamente cuesta 2.500. Una bebida media cuesta 2.000. Let's go. Bueno, no está mal. Pues voy a comprar bebidas. ¡Ah! ¿De dónde vienes? Ah, que vienen por aquí. Vale, vale, entiendo. Calavero. En tu culo mesmero. Uno, dos, tres, tiempo. Era un poquito innecesario, pero bueno. Iremos a por ellos. ¿Dónde estáis? Van a venir un huevo del tirón. Acordaros. Porque van a spawnear completamente lento. No veo a nadie, literalmente. Me está dando un poco de cosa el mapa. O sea, es el típico mapa, que estás muy tranquilo hasta que dejas de estarlo. Mira dónde he puesto una calavera. Es imposible que haya que disparar todas, te lo digo. Es completamente imposible. O sea, no puede ser tan jodidamente fumado. Si hay que disparar todas, yo me suicido. O sea, será como un extra de puntos, ¿no? O te darán, yo sé, un buen nardo si disparas a todos, quizás. No, mientras no vengan por ahí, todo va bien. Voy a abrir camino, que nunca se sabe. Uno, dos, tres. No vienen. Claro, no vienen ahora. Ya vendrán. No me lo puedo creer. Tengo escudo, tengo escudo, tengo escudo. Dispara, dispara, dispara. Me voy, me voy. Ya, los sustos son suficientes en el momento que ya temes por tu vida. Es que spawnean aquí arriba también. Una verga, una verga. Esto era más fácil hace tres segundos, ¿eh? Y yo pillo un cabún relajante. ¿Eh? ¿Qué hacéis? O sea... Pero, ¿qué psicopatía de mapa? Acabo de ver algo que quizá me interesa, ¿eh? ¿Qué es esto? Se llama balas infinitas. Te recarga todo. Y tienes balas infinitas por si acaso. Tengo un cabún que yo creo que deberíamos de pillar. No sé cuántos zombies quedan. El cabún está parpadeando muy rápido. No, no voy a matar. Si siguen spawneando y yo, estáis completamente locos. A ver, punto positivo. Me he caído. Es que vamos a poder tirar de bebida como si estuviéramos locos. ¿Cuántas? No lo sé. ¿Puedo dejar un zombi tuyido? Importante. Uno, dos, tres. Vale, hay zombis tuyidos. Hay, en plural, zombis tuyidos. Vale, tú eres un pringao. Venga, a chuparla. A chuparla. A chuparla la venta al nabo. El pesado. El pesado. El pesado lo llamaban. El ansiao. Que sin piernas aún así, sigue insistiendo. Bueno, bebida. Thank you. Caracola. Gracias. No me deja más. No me lo puedo ver. ¿Qué me das? Es daiquiri. No me siento muy cómodo. No lo voy a negar. A ver, me mola el challenge de comprarme todas las bebidas antes de empezar a subir el rollo. Voy a ir volando por el mapa. Pero si alguien quiere una morcilla, que me lo diga. Eh, podemos hacer unas brasas, eh. Podemos hacer unas brasitas. No me importaría. Tío, me encantan. De verdad, hay algo que me guste más en esta vida. He matado a 2D. No. No. Creo que me ha dado la bebida asquerosa que te da menos puntos por apuñalar. Tengo un por dos. Podéis venir infinitos. O sea, es el momento de que vengáis 4 millones de zombis. Pues nada. 10 zombis es una bebida. Literalmente. Sin miedo. Sin miedo al éxito. No, no. En serio. Sin miedo. Todos los que tengáis que venir es buen momento. Más. Ok. Aquí vienen. The Arkham. Uno. Vienen muchos. Vale. 7000. Dos más. 7500. Tengo una máquina de muerte. Me cago en Pachinson. ¿Qué es esto? ¡Qué sonido tan desagradable! ¡Os quiero! ¡Ahí va! Hola. Pero me voy para arriba y ya luego tiro bebidas o qué cojones hacemos aquí. Porque esto me están pegando por la espalda. Yo sé que ahora mismo no lo sentís. Tío, las morcillas me han parecido personas. Es increíble. Venga. A matar. 10.000 puntos estaría muy bien por pillar 4. 4 bebidas. En una ronda. Mata de 2 en 2. Pero es que no sé si los puntos también me da 260 por matar a 2. 130. 50 me ha dado 50. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué asco a la par! ¡Qué disgusto! No sé dónde va esa piña, pero bueno, era un intento de dejar a alguien tuyido. ¿Viene un tuyido? No. Vale. Compraremos todas las bebidas que pueda, literalmente. Va a sonar heavy, pero todas las malditas bebidas que pueda, sin excepción. Tú no te vas. Ok. No estamos mal, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. A su palda. Venga. Ahí está. Tu primo. Bebidita para todos. Que en este caso solo soy yo. Tres armas. Bueno. A ver. No sé cómo es la torre. O sea, literalmente no tengo ni puta idea de cómo es la torre. Conclusión. El zombie. Me lo he volado. Bueno, realmente no se va a quedar con tuyido. Bueno, no se está mal. O tirar cuatro veces más. Gracias. Daikiri no está mal. Bueno, el regalo tampoco. Voy a estar hiper extremadamente bugado. No sé cuántas bebidas tiene este hombre, pero esta va a ser una que no me guste, seguro. Che, eh, castaña. Vale, deberíamos de tirar de caja, deberíamos de mejorar o deberíamos de empezar a subir. No sé, llamadme loco. Creo que ya estamos en una ronda 8, vienen excesivos zombies. Voy a hacer una tirada de cajas que spawnean muy rápido. ¡Ah! ¡Tu prima! Uno. Dos. ¿Ves? 50 puntos me ha dado. ¿Por qué me das 50 puntos si te estoy matando al cuchillo? Debería ser 130. Bueno, voy a tirar una vez de caja. ¿Qué me ha dado? Eh, puntos. Me ha dado puntos. Llevo 2.000. ¡Let's fucking go! ¿Veis por qué la pillas? Porque como tengo tres armas, me lo puedo permitir. Eh, algo me ponía... Yo creo que me ponía algo ahí. A ver si le puedo echar un vistazo. Me ponía algo por aquí, te lo prometo. ¿Qué hacemos? ¿Me voy para arriba yo? Esto a la mierda. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Cadrón! ¡Cochino! Porco spin, cerdo y muerto. ¡Más, más! ¡No, no! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Que no pare la party! ¡Uy! ¡Qué tiempo! 3.650. Estoy muy rayado. ¿Cuál es la siguiente puerta para subir? Pregunta seria que todos nos hacemos. Eh, ¿debería buscar calavenas? ¡Je, je, je! Me voy. 5.000. 5 putos mil. Lo he matado de una. ¿Y el sombrero? Ya va pasando toda la partida. No, no te equivoques. Toda la partida estoy matando con este cacharo, que también os digo que de un momento a otro... Literalmente... Mantralipo. Lo siento, me muero. De un momento a otro dejará de matar. Y en ese momento, creedme que no estaremos nada cómodos. Vale. Se va el tiempo lento. Lo que quiere decir que nos van a venir muchos del tirón. Muchos son muchos, eh. No quiero mentir. Mira los puntos que me ha dado una apuñalada. Es que no tiene sentido. Claro, pero te vuelas un montón de zombies. O sea, no sale rentable. Sinceramente. A mí me da igual. Hago pre-fire hasta de puñalada si es necesario. 6.700. Podría comprarme más bebidas o podríamos subir para arriba. Yo sé que ahora mismo los intranquilos, los de... No, es que la vida es carpe diem y hay que tirar para adelante siempre. Abre la puerta y tira. Y los cautos estarán diciendo... Yo me pillaría todas las bebidas para no tener que bajar. Eh. Me parece la mejor de las ideas, la verdad. Así que vamos a pillar absolutamente todas las bebidas antes de subir. Como challenge. Bueno, no está mal. Hostia, vienen los... Los... Los osos. Puto. Tengo cherry. Y el perro. No me jodas. A ver, es muy raro pelear contra osos... Del bosque. Con ojos rojos. Es que son... Osos Zombies. Mira qué cosa ello. Mira qué cosita. Más bonita. Eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Todos sabemos que Ice Greenade es capaz de meterte 25 bebidas en el mismo mapa. Lo que quiere decir que nos quedaría muchísimo rato comprando bebidas. Conclusión de esto. Sí. Lo siguiente que vamos a hacer es pagar la siguiente puerta. Y nos veremos en el All Fame Wall. Por P. A mí no me meten los guiris. Los guiris no nos quieren, chicos. O sea, es como la comunidad ingles, ¿eh? Realmente es un asco, ¿eh? O sea, meten a muy pocos españoles. A pesar de que fui al Zomber Number One de toda la historia, tío. ¿Cómo puede ser que no esté en el muro de las leyendas de zombies? Zombies España. Dime uno. Anda. ¿Casualidades? No. No estoy. No nos quieren. Lo sabemos todos, ¿verdad? O sea, somos conscientes de que los guiris son como su mundo. Es como ojalá caiga una bomba y solo se lleve su mundo. Y el nuestro lo deje tranquilo. Porque nosotros sí contamos con vosotros asquerosos. Súbelo. El creador de la fama de esto. Un hachazo le tendría que dar. Convertirme en... Fred Hammer. Freddy Hammer. ¿Cómo se llamaba el pavo ese? Danver. Freddy Danver, ¿no? En ese me tendría que convertir. Llevármelo a casa. Drogarlo. Darle por culo y matarlo. En ese orden. Disculpad. Tenía unos... Pensamientos impuros, la verdad. Acabo de literalmente ser infiel como a siete mandamientos. De la Biblia. De nuestra... De cristianos. ¿O sabes qué te digo, cristianos? Que me cago en Dios. Sabéis que soy más ateo que mi prima, tío. Más que nada porque... Ojalá, de verdad. Yo siempre lo diré. Envidia tengo de la gente que tiene fe. En serio, ¿eh? Yo pienso en la muerte y me cago. Me cago. Digo, no hay nada. Me muero. Me muero y se acabó todo. En negro y para el infinito. Ni sentimientos, ni pensamientos. Ni estar aquí, ni moverme. Nada. Pero para siempre. O sea, negro... Ni negro. O sea, no ves ni negro. Ya ves... No ves nada. Porque, claro, tampoco puedes ser consciente de lo que estás viendo. O sea, que te suda la polla realmente morir porque no te vas a dar cuenta. Entonces... Ojalá. Os lo digo de verdad. Ojalá yo tuviera la fe que tiene la gente de decir... No, es que si me muero, tranquilo. Yo estoy súper tranquilo porque me voy ahí al Reino de los Cielos con mi colega Jesus. Y está San Pedro en la puerta que me está diciendo... Bueno, hijo. Has sido bueno. Te has portado bien. Y tú... Sí, sí, sí. A ver, no me mientas porque he visto toda tu vida. Bueno. Le di por culo y maté a un tío que creó la Wall of Fame. Wall of Legend. El muro de las leyendas. Que era un guiri de mierda. Que no nos metió. Pero por el resto... Bueno. Venga. Te perdono. Te perdono. Si eres creyente y tú crees en esto, el pecado es divino. Vale, vale. San Pedro. Gracias. Te puedo dar por culo. Y San Pedro. No. Ya me han dado. Me la han roto. Y diréis... ¿Qué te pasa? No lo sé. O sea, no tiene nada de sentido. En este momento no tiene nada de sentido. Me podría haber quedado callado media hora. Y tendríamos exactamente los mismos conocimientos que hace media hora. No hemos avanzado nada. Mira que considero que mis vídeos suelen ser algo éticos. Este vídeo. Padres del mundo. Borrarlo de vuestra vida. Desuscribir a vuestros hijos de este canal. No tiene sentido. Bueno. Espérame. No voy a incentivar a la gente a hacerlo porque es que ya nos vamos. Bajamos de los 2 millones de subs. Llevo con 2 millones. 30 mil la vida. Me encanta. Me encanta estar estancado. Bueno, a ver. Si pudiera tener 27 millones, tendría 27. Pero soy feliz así, ¿eh? La verdad. Tener 27 millones conlleva que más gente te conozca en la calle, tío. Yo ahora mismo estoy en el nivel guay. Me conocen de vez en cuando. Me hace gracia. Me parto la polla con los subs. Y ya está. ¿Por qué me das 100 puntos y no 260? Es que no lo entiendo, tío. Me estás tilteando, coño. Joder. Si es que hago más puntos a balas. Vete a la verga. Vamos a la puerta. Bueno. Nueva zona. Hostia, alpaca punch. Ya, aquí no lo estás diciendo de verdad. Me lo quiere poner fácil. También te digo que me estoy dando cuenta que aquí va a haber percances. Va a haber percances porque suben primero por todos los putos lados. Vienen por todos los putos sitios. Y al final, las cosas de palacio van despacio, pero no tan despacio como esto. ¿Qué hacéis? Spalneando aquí como putos psicópatas. Fuera, hombre. Asquerosos. Tengo tiempo para mejorar. Y una mierda. Oh. Oh, coño. Volk. Mejorado. No estamos mal. Lo más asqueroso. Hostia. ¿Me puedo mejorar el hacha vikinga? ¡Ay, por la raza! Que puedo mejorarme el hacha vikinga. Y también puedes comprarte una bebida. Let's go. Buen salto. Puedo mejor. Llevo media hora de vídeo. Llevamos media hora de gameplay. Hola. Algo decente. Perfecto, bandolero. Pues no está mal. Balas infinitas prácticamente. A la recarga es fresca. Me pino. Yo no sé. O sea, subir ahí arriba es una puta idea de olla, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la siguiente puerta? Duda existencial. Estoy un poco cagado, ¿eh? Os lo digo ya. No quería yo que se me notara porque yo siempre he sido rollo, ¿no? Es que eres el puto amo, ¿no? Estoy cagado. O sea, ¿vienen un huevo de zombies por aquí? Vienen por todos los putos lados. Parad ya, asquerosos. Dejar de venir a por padre. Padre todopoderoso. Es que me da 50 puntos, tío. Pero si me sale más rentable meterle un tiro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo y por qué? Explosión, ¿eh? A 50, a 50, a 50. Boing. Hostia, no tengo, no tengo viuda, ¿eh? Ah, me voy a hacer 5.000 puntos. Me voy a apagar puerta. Por mi bienestar, ¿eh? No. O sea, me molaría mejorar el hacha por decir soy inmortal ahora mismo. Pero es que no sé. Os lo prometo. No sé si esto hace muy bien porque cada vez se les pones como más heavy. Que siguen spawneando. Vamos en ronda 12 y llevo 590 zombies. Esto me parece. Bueno, para las infinitas. Vamos a cambiarlo. Esto dará más puntos, yo creo. Si me hago 10.000 puntos en esta ronda, me mejoro... Yo creo que este arma. Antes que el hacha. Bueno, no estamos mal. Se me va, ¿eh? ¿Qué me han dado? Hostia, un porbos. Me los hago. Bueno, soy un tío de falsas promesas, ¿no? Y pocos hechos. Soy un puto mentiroso. Debería de mejorarlo. Debería cumplir mi puta palabra de mierda. O puedo fallaros. Qué asco me doy, ¿eh? La verdad, ¿por qué hablo, tío? 5.000 puntos de hacha que me va a dar un avión. It's roja. Toma. Hostia. ¿Cómo? Pues nada, a venir. No, no, a venir. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Es que me puedo quedar en la esquina. Acojonado. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, puto carnicero que estoy hecho. Let's go. Pero que apuñala. Que dispara más rápido que un arma. Que dispara más rápido que un arma. Le puedes dar... ¿Lo estáis oyendo bien? Que le metes tres hostias a cada zombie cuando ya están muertos. Que esto yo no lo he visto en mi vida. Madre. O sea, los matas y rematas. Me encanta. 10.000 puntos. Debería de mejorar el otro, ¿eh? En serio. O sea, sé que ahora mismo suena troll, pero me debería de mejorar otro. O debería de comprar bebidas. ¡Eh! Tenemos la opción de comprar todas las bebidas ahora mismo. Para el salto no voy a fallar. Oh, shit. Here we go again. No, por aquí no. Error. Pues posiblemente palmemos, ¿no? Porque estamos ahora mismo en una esquina que es un poco... Bueno, tenemos un hacha. De verdad, se me había olvidado que tenemos un hacha infinita. Cuidado, eh. Cuidado. No tiene sentido. ¿Qué bebida? ¡Ya tengo todas las bebidas! I've got every perks. Let's go. Podemos abrir. Pero ¿por qué me da 50 puntos? De verdad, estoy extremadamente tilteado, tío. Estoy extremadamente tilteado. O sea, me debería de dar, sinceramente... Vaya tap. 5040. Voy rápido, me mejoro esta y ya. Ni compro ni agona. Con estas tres armas creo que soy feliz. Hombre, tiene balas, eh. Bueno, una mala siempre podré saltar. El chungo lo tengo. Es que no tengo el chungo. Ha sido raro eso de que me haya dado la bebida. Entonces no me lo digo. A ver, aquí hay un spawn SS. Tío, pues no estoy mal aquí para hacer puntos, eh. De verdad. Porque entran... Mira, mira, mira los puntos. O sea, literalmente, como suben por aquí los pedazos de imbéciles. Los puedes pillar absolutamente a todos ahí. Es que este es el pick. Ya está. O sea, no te pueden matar. Si estás aquí. Y me podría hacer puntos infinitos. ¿Cuántas puertas quedarán? Un huevo, ¿no? Bueno. Mato de una ronda en la ronda 12. Ya sé que es una bebida. Sé que es una bebida. Pero no sé cuál es. Y no me gusta. Creo que es la 2, 4, 6, la 8. Qué roja por la izquierda. La segunda roja por la izquierda después del titán. Perros. Venir. No, no. Venir no. Voy. ¿No mueren de una con esto? Pero los deja un toque. Eso es bueno. Vale. Ahora. No sé. No entiendo nada. Pero los perros. Los osos tienen una vida. Que como siga subiendo por ronda. Va a llegar una ronda en la que no los podré matar. O sea, la hacha mata a un zombie de una hostia en la ronda 14. A un perro necesito 2, 3. Puto sit down. Hostia, Apache. Andale. Ok. Bueno, se ha quedado, la verdad, buen día. No me jodas. Vale, creo que acabo de ser bestialmente troleado hoy. Creo que las bebidas se podían comprar a medida que íbamos subiendo. O sea, lo de haberme gastado 100.000 puntos en bebidas. Bueno, me he gastado. Podéis contar las bebidas. Y diréis, bueno, ¿para qué? Si no me puedes leer. También es verdad. También es verdad. No las puedo leer. I can't read you. Vale. 2, 4, 6. Me he perdido. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 son... ¿Era 2.500? 35.000 puntos. 35.000 puntos. Acabo de hacer buenos cálculos. Me he fundido 35.000 puntos. En este mapa para comprarme las bebidas. O sea, podría llevar ahora mismo 50.000 puntos. Vale, creo que he hecho una puta subnormalidad, la verdad. Creo que he hecho una gilipollez absoluta. Absoluta. ¿Eh? 130 puntos. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No, da igual. Da igual. Lo único malo es que no tengo ningún arma que tenga ayuda de tiro. Y eso no me pone nervioso, pero me pone triste. Sad. Mucho zombo. Y todos muertos, por cierto. Vale, ya no quedan. Ah, 5.000 pavos. También te digo que igual me he venido un poco arriba. Espérate, claro. No me van a exponer todo el rato cerca. Aquí puedo campear. Tiene tinta. ¿Qué es? Puntos. 250. Que por cierto, esa bonificación, al igual que hoy estáis viendo, que absolutamente todo lo que me está dando es magnífico, te puede quitar puntos también. O sea, es rollo bonificación si tienes suerte. Si no tienes suerte es una mierda. Esto tiene poco daño. Me gusta. ¿Veis por qué? Más puntos. Wow. Qué pude ver. Muy desagradable. Lo siento en el alma. Me está pegando uno por la espalda. Pues pega, pega. Venga que me tienes que romper el escudo. Último. Vale, bueno. Se ha quedado buen día. Hostia, la PP Bison sería una buena para comprar, ¿eh? La PP Bison... Tío, el hacha que hago. Es que el hacha... A ver, el hacha... Hay un punto positivo. Y es que tiene balas infinitas, realmente. Pero claro, no puedes matar de lejos. O sea, como te venga una pelota de 4 millones de zombies, te podrás salvar. Podría comprobarlo, la verdad. ¿Y cómo se comprueba eso? ¿Así? Es que si me apuñalara 27 veces al mismo, pues morirían todos, pero... Tengo 12.000. ¿Me dará para apagar la puerta a comprarle el arma? A Xuparla. A Xuparla la venta al Nau. Amigos, está hecho. ¿Qué haces, Poker? Estás completamente loco. ¿Me va a dar tiempo a mejorar? ¿Me va a dar tiempo a mejorar? ¡Cuidado, eh! ¡Hola, pedazo de cochinos! ¿Balas? Pues no es la que yo esperaba, ¿eh? No es la buena. No es para nada la buena. A ver, no está mal. Hemos pagado la puerta. Me van a venir infinitos, ¿no? Me voy. Uy, esta mina la tengo. Bandolero la tengo. Hola. Me gusta. Estos mapas, sinceramente, me gustan. Mirad las balas que tiene. A ver, no está mal. Son casi mil balas. O sea, te puedes hacer aquí. Y un... Yo creo un consejo bueno que os va a venir para todos aquellos que vais a jugar. Cualquier mapa de torre. Cualquier mapa de torre es válido para cualquier mapa de torre. Insisto. No es que el mío... Cualquiera. Cualquier mapa. ¡Cualquiera! Cualquiera de los cualquiera. Cualquiera. Siempre no abras la siguiente puerta hasta que no tengas dinero para otra más. Y dirás, ¿por qué? Nunca sabes lo que te depara. Nunca lo sabes. Igual te toca abrir dos puertas seguidas porque el spawn es una mierda. Tengo un cabún. A ver, también digo que mata poco. La bulk. Es que la he comprado de primera. Digo, tío, la bulk es buena. ¿Hemos tenido que tirar de caja? He tirado por gusto, realmente. Si te haces puntos ya para tres puertas, ya eres previsor. Pero bueno, realmente yo no estoy haciendo puntos para... No, no voy a pagar. Si no se pasa la ronda. Si se pasa la ronda, igual sí. No, Idris, ¿por qué? Porque tienes tiempo, van a spawnear lentos. A pesar de que spawnean rápidos, después salen lentos. Y esto quiere decir que me van a venir un montón de zombies juntos. Si abro la puerta, van a spawnear en toda la zona. Pero en el momento que se vaya el temporizador que tenemos justo en medio... F. F. Total. Bueno, también digo que son últimos, ¿no? Creo que son últimos porque veo muy poco zombie. Ay, por tres zombies también te digo, guacho. ¿Pagamos? Hostia, me queda mucho, ¿eh? A ver, cinco... Voy a calcular puntos. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco... Unos treinta. Treinta para llegar arriba. Más luego si viene el final del mapa. Que lo va a pagar su prima. Aunque después de que nos hiciéramos un millón hace cinco o seis días, no estamos mal. El escudo lo tengo a punto de que me lo rompan. No sé si sería buena idea tirarme como un puto loco. No tengo chungo, pero creo que no me puedo hacer daño. Está muy guapo el mapa, ¿eh? La verdad es que... Ah, y no he comprobado si te puedes caer de la torre. Esa es otra. Que igual estamos aquí hablando de... No, en un ratito te tiras y ya está. Tengo diecisiete acá. Deberíamos de subir. Los que aún son tontería. Es perder tiempo. Te van a dar cuatrocientos puntos, pero te va a matar veinticuatro zombies que estén en el mapa. Y lo peor de todo es que... Pues esos veinticuatro zombies te van a dar literalmente... Cuatrocientos puntos. Sin importar si mueren veinticuatro o no. Y veinticuatro zombies. Matados normal, mínimo. Mínimo, mínimo, estando como estamos. O son mucho, vi. Son mucho. Mínimo son mil puntos, suponiendo que te dan cincuenta cada zombie. Y muchos de ellos te dan cien porque das headshot. Ponle tres mil quinientos. Mirad la diferencia de pillar al cabo un uno. Tres mil cien de diferencia. Bueno, veintidós mil. Voy a pasar la ronda. No me apetece subir en mitad ronda porque es que no sé, de verdad. Me he intentado fijar, no he visto parkour. Eso me tranquiliza. Pero las rondas son excesivamente largas, tío. O sea, diecisiete rondas llevamos... Y llevamos mil zombies. Deberíamos estar en la veinticuatro, veinticinco o incluso treinta. Bueno, vamos a gastar de esto. Están guapas las armas, la verdad. Hola. Puntos, veinticinco mil. Bueno, calavera... Sinceramente estoy buscando un por dos. Pero bueno. Dios. Es una locura esta máquina de muerte. Es una puta locura. No quedan, creo. O sí. No quedan. Uno y dos. Vámonos. Siguiente puerta. ¿Tengo todo recargado? Sí. Mira, la comando. XM4. No, no es la comando. Me voy. Cache de slider. Lo tengo comprado. Pero cien puntitos. Arma. La comando. XM4. Se repite. Ostras, qué asco de arma, ¿no? Venga, perros. Vamos. Joder. Corren un huevo, tío. O sea, son literalmente como los chuchos, pero nivel gordo. O sea, como la diferencia entre yo y hace cinco años son estos osos. Quiero que me den la munición en la boca. ¿Qué? What the fuck acabamos de ver. O sea, lo que acabamos de ver ha sido real. Se acaba de ir. Sí, sí. Ha sido real. Ha sido completamente real. Se ha pasado de frenada. Lo mejor de todo es que, bueno, debe llevar chungo porque no se ha partido las piernas al caer. A ver, no te calientes. Ya está. Con que me dejes aquí la munición me vale. Gracias. Hostia, qué máquina al oso, tío. Hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. Vamos para arriba. Queda un huevo, ¿eh? A ver. Pago. Krieg 6. Y supongo, si no me equivoco, que aquí habrá otra. Krieg 6. Pues no. No entiendo el mapa. Y cada vez lo entiendo menos. Lo bueno. Que tenemos 9.220. No, porque ahora habías dicho que no podías abrir puerta. O no debías abrir puerta si no tenías dinero para lo siguiente. Ña, ña, ña. Pero os doy consejos para noobs. Recordad que estáis frente al mejor jugador de la historia de zombies sin ningún tipo de duda. La verdad es que que se te junten así cuando tienes un arma que no mata mucho. Es como la hinchada extrema a puntos. Creo que tengo un zon de la espalda ya preparado. No mata mucho este arma, ¿eh? O sea, me estoy empezando como a medio preocupar. Sobre todo si me toca volver a bajar hasta abajo. Esa es una de las preocupaciones que tengo. Un por dos. ¿Me podéis dar un por dos? Que llevo media hora sin por dos. Te doy una calavera. Verás como me da una calavera. Es que lo presiendo. Verás como me da una puta calavera. F. A morir. Bueno. De momento se mantienen las bonificaciones fuera. Se supone que en la ronda de 19 le tiene que dar 4. Tenemos 0, ¿no? Ok. 20.000 puntos. No teníamos al mismo 3.000. Que no tenía dinero 6.000. Bueno, no estamos mal. Me preocupa una cosa, ¿eh? No quiero meteros hype de que se pueda llegar a liar. Porque de momento parece que lo tengo bastante controlado. Pero sí que estoy presintiendo. Que es posible. Solo es posible. Que podamos llegar a pasar lo mal de munición. Dices, hombre, te queda mucho. Ya. Pero fijaros que pocas balas dan. O sea, a pesar de que pone que estamos en una ronda de 19. Esto es mucho más que una ronda de 19. Porque la cantidad de zombies que salen son muchos más. Entonces necesitas muchas más balas para conseguir las bonificaciones normales. Que serían 4. Pero fijaros que la PP de Izon me voy a quedar en breve sin balas. Y no las vamos a gastar. Vamos a utilizar esto. Pues ahora ya empiezo a estar rayado, ¿ves? Estaba muy tranquilito yo con tema munición. Ahora es cuando la hacha tiene su lógica. Sabéis lo que os digo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Joder, me ha dado puntos, tío. Es, creo, lo más necesario que tenía. Me ha dado dos bonificaciones. Ya, pues, cosa mía. ¿Me ha dado dos? No lo sé. Creo que me ha dado dos. Me faltarían dos todavía. Y no creo que queden muchos zombies. Creo que son últimos. Bueno, pues yo creo que voy a campear una vez por ronda. Y así vamos subiendo, la verdad, que bastante simple y fácil. Bueno, me llevo 100 puntazos. Y seguimos subiendo. Hombre, nos hemos ahorrado el problema de tener que hacer puntos para comprar bebidas. Mientras vamos subiendo. Me parece un acierto, la verdad. Me queda poco ya. Bueno, vamos a campear aquí. Estamos excesivamente altos, ¿eh? ¡Espale! ¡Espale! Se me ha subido el nudo, ¿eh? Por favor. A ver, me voy a tirar una viuda relajante. Y voy a tirar otra, mira. Supongo que uno de estos condis me dará una viuda, ¿no? Ahí está. Vale, me la han quitado. Igual que me la dan, me la quitan. Porque así son. Unos putos valientes. Por favor, me podéis dar. Esto no cuenta como... ¡Oh! We got it. Lo tenemos. Rico por dos, ¿eh? Vale, 23.000 puntos. Yo creo que llegaremos posiblemente a los 30.000. Bueno, posiblemente. Posiblemente no. O sea, 100% seguro porque tenemos 26 ya. Hago puntos. Recargamos. Matamos los dos. A punto. Línea recta. Cuando te vienen en fila india con un por dos en la hinchada. 28.000. Y parpadea ya. Pues los 30 han estado apuradillos, ¿eh? Y balas infinitas. Vale. Venga. Estoy muy tranquilo ahora mismo. Todo el rato. Continuo. No me renta. De verdad, no me renta. Igual cuando se vayan a ir las balas infinitas la pillo. Pero ahora mismo no me renta. Esto es una hinchada. 35.000. Bueno, no estamos mal. Bueno, pillamos esto. Sacamos la bestia a relucir. Doble disparo. Y voy a por vosotros como si estuviera completamente loco. Angeim, luego no tienes que subir. Que se preocupe el póker del futuro. Hola. Eso es. Eso es. Matanza. Matanza. Let's go. 39. ¿Por qué te lo quitas? No sé. He venido arriba. No le queda mucho tampoco, ¿eh? Me preocupa... De verdad. Me preocupan las balas, ¿eh? Me preocupan mucho las balas. No va a dar munición. Me estoy rayando un poco. Vale, son últimos. Quieto ahí. Hola. La piña. Vale. Tú fuera y tú fuera. Dejamos uno. Bueno, pues no. Lo mato con la recarga porque puedo. 100 puntos más. Creo que lo voy a pasar mal de... Bueno, arriba creo que puedo juntar. A ver qué es lo que tenemos. Otra vez la XM4. 5.000. Vale. El final del mapa. Aquí. Hemos hecho excesivamente bien. ¿Y esto lo puedo saltar? ¿Y los zombies qué hacen? Pregunto. Los zombies se la pela. Se la pela, pero... Enorme. Se la sopla y se la suda. Bueno, vamos a hacer puntos. Ya sabemos cómo hacer puntos. Así que... Puntazos para todos. Uh, bolos infinitas. Vidas por todos los lados. Calavera con por dos. Me da 130. Ah, no tengo un por dos. Eso de que me dais 50 puntos de vez en cuando me toca mucho los huevos. También te lo veo. 35. Bien. Bien. La verdad que el mapa, ya llegando al final, hay que darle punto positivo. Lo tiene todo, sinceramente. Le faltaría unas almas. Espérate a ver si me deja apagar porque el tema de las calaveras me ha preocupado un poco al principio. Me ha preocupado un poco y diréis, ¿por qué no has matado con calavera? Perder el tiempo. Junto todos, tiramos las dos viudas que tenemos. Llegaremos a 37 prácticamente solo con ellas. Y con todos estos nos hacemos 40.000 puntos que nos sirve para... Vale, acabo de tragar un poco jodido, la verdad. Es como que he vuelto a tragar otra vez un poquito jodido. Se me ha caído la vida. Sí, o sea, mitad motivación que tenía se me ha ido la mierda instantáneamente. Ha sido como cuando vas por la calle normal, feliz, y de repente pasa uno y te escupe en la cara. ¿Os ha pasado? Pues igual. Me siento igual ahora mismo. Es como... ¿Por qué? O sea, me lo merecía. Tiene sentido ahí yo. Uh, por dos. Vale, vamos a ser inteligentes. Vamos a utilizar el por dos como Dios me enseñó a utilizarlo. Puto tuñido de mierda, coño. Vale, juntamos toda la bola que podamos. Pillamos el por dos, tiramos las viudas. Estos son 10.000 puntos fáciles. Si pillo el por dos, porque ya veo que parpadea. 10.000 puntos. O sea, a 16.000 me hago seguro. A 16.000, digo. Pues voy a dar tiempo para hacer otra bola. Era mi intención, la verdad. Sí. Sí, sí, nos da tiempo. Creo. Se ha fumado, se ha fumado. Porro, me quedan 60K de repente. Eh, que se va el por dos. Bueno, espero que sirva para algo todo esto. Se fue, se fue, se fue. No te calientes, no te calientes. Don't calentate you. Don't calentate you. Don't hot you. ¿Cómo se dice calentarse? Don't mad me. No calentar tú, yo. Mi inglés es la hostia realmente. O sea, es con inglés que todo el mundo entiende. Hasta el que no entiende nada en inglés me entiende. Doble viuda. Que toca a todos. Ya os digo yo. Las balas. Va a ser... El problema número uno. Ronda. A ver, tenemos esta mierda que podría comprar. O sea, no hay un problema de balas ahora mismo. Es que no se ve ni el pueblo, chaval. No se ve ni el poblado. Perdón, ¿dónde estábamos? Eh... Ah, que tengo la habilidad del laseo. What? No sé. Creo que han explotado por el escudo que me lo han roto. Creo. A ver, saca la que tiene más bala. Es que no tiene ninguna bala realmente. O sea, estoy un poco... Un poquito shit. A ver. Tenemos cosas aquí que no le estoy sacando provecho, eh. Esperando a que me toquéis, la verdad. Bueno, no me la queréis tocar, pues yo quiero esa munición. Esta munición. Esta munición. Esto tiene un valor ahora mismo. Hostia, las balas. Mil. Hala. Ha sido bala. Literalmente. Esa munición habría pagado perfectamente en ese momento 15.000 puntos por esa munición. Fuck. Me han tocado. No, los mato. Me han tomado por culo. Atreveros a tocarme otra vez. Asquerosos. Esto es como... Y me toca. Opa. Que cada día te quiero más. O vi, o vi. O vi, o va. Me voy para arriba como un psicópata. Vale, tengo que matar a muchos. Pero no me preocupa. Bueno. A ver. Igual un poquito. Me gusta como estamos el día de hoy. O sea, estoy tremendamente poderoso, sexy, guapo y sobre todo atractivo. Me lo podéis poner en comentarios, de verdad. Podéis. Te veo y excesivamente guapo. Lo sé. Lo sé. Oye, ¿qué opináis del maniquí de fondo? Eh. Os voy a contar la anécdota. Hostia, hoy no he hablado con vosotros. Mirad que siempre sacamos algún tema. Os voy a contar la anécdota que os vais a partir la polla. Bueno. El maniquí me llegó la semana pasada. Ese no es el tema principal. El tema principal es que el viernes yo le compré el traje. Porque veis que va vestido de traje. Mi idea era hacer un game, pero no hay maniquí gordo. Amigos. No existe un maniquí gordo. Lo busqué por todos los lados, pero no existe. Así que he tenido que comprar un maniquí que tiene mejor cuerpo que yo. Que me estoy volviendo un jef damer y me pone cachondo. De hecho, al vestido le toqué un poquillo el pezón. Le toqué un poquito el pezón. Pero os prometo que fue de refilón y casi sin querer. Luego es verdad que se lo chupé insistentemente porque me puso muy cachondo. Pero bueno, la conclusión de esto es que el viernes por la tarde compré el traje. Bien. Sábado por la mañana, aprovechando que estaba el día aquí en Andorra bastante chungo. Y había como, no sé si había llovido la noche de antes o estaba chispeando. Conclusión de todo, estaba todo mojado. Entonces con un niño no te vas a ir a un parque ni te vas a ir de paseo. Porque lo único que vas a conseguir es que se ponga malo. Así que vinimos a casa y me puse a vestirlo. No hubo frotamiento de pezón. Aguanté. Aguanté. Os podéis creer que estoy tan acostumbrada aquí a estar solo. Y Mari está tan acostumbrada a verme aquí. Que, tío, me asusté. Tres, cuatro veces con el puto maniquí. Tres, cuatro veces. De estar poniendo los corchos que hay aquí. De repente notar una presencia. Girarme y ver el puto maniquí de pie. Pero sustos. No de... Es que se ha llevado un pequeñito... No, no. Sustos de cojones. Os lo digo de verdad. Pero de... Hostia, bro. Pedazo de susto, ¿no? Sustos. Sustos de los que no nos gustan sufrir. Voy a tirar viudas. Voy a aprovechar. Vamos a calavera. Cada tres, cuatro segundos tiro... Cada diez segundos tiro una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y veña. No sé lo que ha pasado. Pero ha sido raro. Tengo 57k. Y es el último. Yo are the last one. Yo are the last one. But he's the fucking last one. Are you? Are you, bitch? Buah. Si tienes miedo... De morir. Espera un momento. Tengo que pasarme esta ronda. Tengo que spawnear a todos arriba. Que me da mucha pereza esperarlos. Hay un dicho. Que últimamente le estoy cogiendo gusto. No sé por qué. Es como soy gilipollas y encima lo corroboro con esto. Amigos, si tenéis miedo a morir, lo único que os puedo decir es no nazcáis. ¡Jerónimo! ¡Hostias! Me cago en la puta. Es excesivamente alta. No me la imaginaba así. 59.000 puntos. Me quedan 1.000. Vámonos. ¡Hostia! Es muy alta. De hecho, me voy a hacer los 1.000 puntos aquí. Y diréis, ¿por qué? Porque puedo. Así ya me puedo ir tranquilo. ¿Qué haces en mi espalda? ¿Sopla nucas? Sopla nucas en toda regla, eh. 60.000. Hasta luego. Vieda relajante. Vieda relajante. No tengo más vidas. Había que hacerlo. Había que comprobar la altura. Bro, muy guapo el mapa, la verdad. Muy guapo. Es verdad que, siendo sincero, se hace muy monótono en el momento que empiezas a subir. Porque, literalmente, los pics son los mismos. Mira la bebida. Hueco a la derecha, subida a la izquierda con otro hueco. Esto es lo que se ve. Atentos. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Es que es igual. Es igual, eh. Es igual. Pero, además, es completamente igual. Lo mismo. Entonces, llega un momentito en el que, ah, parece que no avanzas. Pero, realmente, subes. Y sigues subiendo. Las bebidas, me ha molado mucho que estuviera la mierda esa abajo. Pero, es verdad que, si no eres malo, vas a empezar con muchas bebidas. Y, aunque seas muy malo, yo creo que también. Si quieres. Bueno. Espérate. 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 Tú. No me toques los huevos. Que se acaba aquí. Estoy quemado. Vamos. Espérate. Hostia. Escucha. Una hora. Una hora que nos hemos pegado jugando a esto. La madre que los parió. Bueno, pues nada, chat. Vuestros me gusta, comentarios y compartir en vuestras redes sociales es lo que más se apoya al canal, literalmente, para el posicionamiento del vídeo. Lo digo todos los vídeos. Y veo que os sudo la polla, porque los vídeos tienen 30.000 visitas y 1.800 me gusta. ¿Dónde están los 28.700 restantes? No sé si he dicho 1.300 o 1.700 me gusta, pero me da igual. Deja me gusta, coño. Estás ahí con la mano en la polla, rascándotela y te da toda la pereza. Y yo. Dale. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo de zombies. Adiós. Adiós.